Presente continuo. La forma es similar a la española como cuando dice yo estoy corriendo. El verbo ser estar es el verbo to be. I am, ¿qué estoy haciendo yo? Venga, vamos a poner running. I'm running. You are, el verbo to be, y luego el verbo con la ing. You are running. He is running. She is running. It is running. We are running. You are running. They are running. ¿Vale? ¿Y en tercera persona no es el presente? ¿No? ¿Por que ya tiene...? ¿Cómo que en tercera? No. ¿Por que ya tiene...? No, en presente continuo no. Eso es solo en presente simple. Afirmativa negativa. I'm not running. You're not running. Se puede poner también you aren't running. No te quiero liar. Si no, you aren't running. He isn't running. He isn't running. Él no está corriendo. El ing corresponde al gerundio. Corriendo, andando. She isn't running. It isn't running. We aren't running. Depende de donde te vayas. Te dirán aren't o te dirán aren't. Te dirán eh. Depende. Pero si quieres decirlo tú bien para que te entiendas. You aren't running. Y la interrogativa es... Se usa el to be como auxiliar. Am I. Para acordarte de cómo es... Te puedes acordar del personaje de la que se avecina. ¿Qué dice el personaje de la que se avecina? Am I. Am I. Te está enseñando inglés. Para que tú no lo pillas. Am I. Running are you. Tenéis que intentar relacionar lo que aprendéis con algo que ya conozcáis. Aunque sea algo que parece en principio tan absurdo como una frase de un personaje de televisión. Si os sirve para aprender, sirve. Am I. Tú ya no te vas a olvidar en tu vida que para decir estoy yo corriendo es am I. Y de ahí al resto. Sigue. Sigue. Am I. Are you. Are we running. Are you running. Are you running. Are they running. Are they running. Fácil, ¿no? Y lo que te van a pedir en el examen es que los distingas. ¿Vale? Vamos a ver cómo se distingue uno de otro. Un momento, por favor. Se distingue del siguiente modo. Presente simple. Se usa para cosas que haces todos los días. I run every day. Pero si lo estás haciendo en este momento. I'm running at the moment. Que significa ahora mismo. Ahora mismo. ¿Vale? I'm running at the moment. I run every day. ¿Qué más podría poner? You are a moron. Moron es una cosa muy fea. ¿Vale? Eso es cuando lo eres siempre. Siempre era un capullo. Ahora. Si lo eres. You are being. Tú estás siendo. Amoron. Right now. Estás siendo un capullo ahora mismo. Normalmente es una buena persona. Pero ahora mismo te estás comportando como un. HDP. Más ejemplos. My sister. Cook. Paella. Eso quiere decir. Que mi hermana. Cocina paella. O sea que normalmente hace paella. ¿Vale? No siempre. Pero a veces. Pues hace paella. Pero si yo digo. Que my sister. Is cooking. Paella. Quiere decir. Que ahora mismo. Está en la cocina. Echando el arroz. ¿Vale? Ahora mismo. Ni mañana. Ni paso. Ni lo hace habitualmente. Pero ahora mismo. Lo está haciendo. ¿Vale? Ni someo. Ni no. Ni. Ni. Ni deo. Ni.